Sí, aportó el Espíritu. Dios que por la resurrección de su origen no tuvo a bien dispensadas, la gracia de la redención y de la adoración, con su bendición les conceda disfrutarlas. Amén. Que el jefe de quien en la redención recibieron el tomo de la eterna libertad, les conceda contadosos del empate y del encierto. Amén. Y pues en la fe y en el bautismo ya tomaron parte de la resurrección, merezcate de ahora por una vida sana, ser admitidos en la patria celestial. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezcan sobre ustedes siempre. Amén. Nuestra celebración es terminar, podemos irnos en la patria del Señor. Aleluya, Aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, Aleluya. Un feliz domingo de la Divina Misericordia y que podamos disfrutar de este concierto pascual.